Hola amigos como estamos en esta ocasión jugaremos naruto kunoichi trainer la versión 0.18.1 en esta versión trae muchas cosas nuevas trae por ejemplo de traducciones trae la galería bueno yo metí un archivo para hackear la galería así que es básicamente esto es trampa pero que si veo apoyo explicaré como de lo que a la galería obviamente en un inicio pues todo será bloqueado no tenemos por ejemplo la de karim que es la de ino, la de ten ten, la de mei